Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, aunque si por aquí la cosa no está tan bien que digamos, he decidido hacerles este pequeño videito para explicarles un poquito cómo estamos viviendo esta situación aquí en Italia con esta terrible cosa que ha acabado con la vida de muchísimas personas y está todavía acabando con la vida de muchísimos. En estos momentos aquí en Italia estamos tomando medidas muy drásticas, súper drásticas. Ahora mismo, ayer nuestro presidente ha decidido cerrar completamente todos, 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 todos los centros comerciales, todos los lugares donde lugares públicos ha decidido dejar solamente abiertos los lugares indispensables como serían los supermercados para comprar de comer, las gasolineras para echar gasolina y los tabacarios que aquí en Italia serían los lugares donde se compran cigarros, etc. Por todo lo demás, todo está completamente cerrado, trabajos, todo. Hablaron también de que van a permitir poder pagar lo que es la casa de las personas, los préstamos y esas cosas a un largo plazo, ya que ahora el trabajo va a estar parado para muchas personas. ¿Cómo estamos viviendo este momento? Lo estamos viviendo encerrado en las casas. Lo que nos pide mayormente el Estado italiano es de no salir de la casa, no salir de la casa. Es importante que salgamos solamente cuando tengamos necesidad de una cosa urgente, sea una medicina en la farmacia, que es una de las otras cosas que dejaron abiertas, o sea, por ejemplo, algo de comer, así. De lo contrario, es mejor estar encerrado en las casas. Evitar el contacto con las personas, esto es muy importante, tener un metro de distancia de una persona a otra. Usar las mascarillas para protegernos de que no se esparcise, de que no se, como que no se, se nos pegue a aquellas, a veces cuando hablamos o estornudamos, salen unas partichelas, no sé cómo se dice en español, de salivas, y pueden tocar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, también nos piden de favor que nos lavemos constantemente las manos con desinfectantes, sea antibacterico o sea a base de alcohol. Nosotros estamos tomando todas estas medidas toditas, toditas, toditas. En mi caso, les hablo en mi caso, no sé, muchas de ustedes sabían que nos mudábamos, ya nos mudamos, yo estoy aquí arriba en lo que es el cuarto. No he subido videos porque de verdad que la mudanza te cansa. He tenido que comprar cosas que faltaban aquí en la casa, he tenido que remodelar la casa. Ahora con esta historia del virus, no he podido salir, hacer muchas cosas, y entonces todo ha sido dentro de la casa. Mi niña, como bien saben, tiene cuatro años, ha sido bien duro acostumbrarla a no llevarla al parque, a no respirar aire limpio, porque prefiero tenerla dentro de la casa. Sería una irresponsabilidad mía si decidiera coger y sacar a mi hija, aunque sea con máscara, a darle una vuelta y yo creo que mejor no. ¿Para qué arriesgarnos, no? Con muchos de ustedes también saben que yo soy cubana y para los que no les digo, yo soy cubana. Nos acabamos de enterar hoy mismo que en mi país también ya está este maledicto, maldito cosa, y entonces a nuestros familiares ya los llamamos, les estamos dando todas las coordenadas, pidiéndoles de favor. Yo sé que es bien difícil porque en Cuba, como ustedes saben, no tienen carros propios, muchas personas siempre andan montados en los ómnibus, todo el mundo apretado, hay todo el mundo junto, para la cola del pan, hacen la fila para cualquier cosa y entonces hay mucho contacto. Aparte de que nosotros los cubanos somos muy cariñosos, muy afectuosos y entonces un saludo no nos basta con un beso, ahí estamos abrazándonos, dándonos las manos y etcétera. Entonces tratando de alertar mayormente con este video a muchos cubanos que a lo mejor están en Cuba y no saben muchas de las cosas que tal vez aquí te explican mayormente, o tal vez que le llegue también a nuestros familiares que están allí. Nosotros llamamos a nuestros familiares y ya les hemos dicho todas las cosas que tienen que hacer. Hemos tratado de hasta que ellos tengan su escorta de comida para que tengan que salir lo menos posible. Igualmente nosotros aquí hemos hecho una escorta de comida inmensa. Tenemos de todo cosas enlatadas, cosas a larga conservación para no tener que salir de la casa porque es fundamental. Pienso que si estamos dentro de la casa nos sentimos seguros. Yo me he vuelto enferma de la limpieza. Yo siempre he limpiado mi casa, siempre he tenido mi casa bien recogidita, pero ahora me he vuelto más loca creo. Les explico el por qué. Todos los días estoy desinfectando lo que es la escalera, la baranda de la escalera, los mánicos de la puerta con que se abren las puertas, desinfectando todas las bases planas que hayan en la casa, sean mesas, sean lugares donde está la ventana, todo por mi hija y todo lo hago con alcohol. Todo lo desinfecto con alcohol. Limpio mi piso constantemente, todo por mi niña y por nosotros mismos. Consejito que les puedo dar es que no salgan de la casa, por favor. Si están en lugares donde ya está este tipo de situación, no salgan de la casa, por favor estén en la casa, cuídense, lávense constantemente las manos y eviten el contacto con otras personas, por favor. Evítenlo de verdad. Y nada, estamos tomando esto, estamos viviendo esto especialmente nosotros muy tranquilamente. No les voy a engañar, no les voy a mentir, no les voy a decir que no estoy nerviosa, que no estoy preocupada, que a veces tengo hasta temor a abrir la ventana de la casa porque no sé si es una cosa que esté en el aire, ya me da miedo cualquier cosa. Pero bueno, si estás adentro de la casa te sientes tranquilo. Entonces, estamos ya como les dije viviendo esto con calma, esperando que pase, que pase todo esto, que encuentren una cura para que pase todo esto. Desgraciadamente hemos perdido muchas vidas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cuidarnos y tratar de seguir las normas que nos ponen el Consejo de Estado y todas las cosas para que esto no haya más víctimas y podamos salir urgentemente de esto. Esperemos que esto sea por poco tiempo. Y nada, decirles que yo estoy bien, mi hija está bien, mi familia está bien. Quiero subirles muchos más videítos. Ya este videíto es porque quería que supieran que estaban bien. Quiero decirles que me voy a abrir un Facebook y un Instagram. Ahora mismo no les voy a dejar nada aquí puesto porque en realidad todavía no me lo abierto. Pero cuando me lo abra, lo voy a dejar para que ustedes puedan tener más contacto conmigo por las redes sociales. Ustedes saben que yo soy un poco burra para esas cosas. Y nada, respecto a esta situación, amigos, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Un poco de terror, un poco de tranquilidad, un poco de todo en este momento pasa por mi cabeza. Pidiéndole a Dios que todo esto se acabe pronto y dándole consejo lo más posible a todas las personas. Pienso que dentro de la casa, por favor, escúchenme. Pienso que estando dentro de la casa estamos seguros. Así que, por favor, no salgan, no salgan. Si no tienen nada que hacer afuera, no salgan. Es preferible que estén adentro de la casa. Y si salen, por favor, inmediatamente, apenas entren, lávense las manos, échense alcohol. Lávense las manos por al menos 20 segundos. No se la laven solo por poco tiempo. Y pues nada, les mando un beso bien grande. Yo les voy a estar subiendo otro videoblog. Ahora que estamos adentro de la casa, si ustedes gustan, déjenmelo en los comentarios. Les vamos a ir enseñando lo que vamos comprando, cómo nos estamos administrando, porque eso también, administrándonos en la casa, lo que vamos cocinando para no desperdiciar comida, lo que hacemos diariamente. A lo mejor, si ustedes gustan, le alegramos un poquito el día a aquellas personas que, como nosotros, no pueden salir de la casa y al menos se entretienen un poco junto con nosotros. Por el momento, les mando un besito bien grande y entonces que Dios me los bendiga. A toditas.